Vamos a ver todas las ligas, cada uno de los competidores de cada liga y Papu puso un tuit, creo que en caliente, hablando acerca de la liga argentina que evidentemente, teniendo en cuenta lo que fue el año pasado y lo que ha sido históricamente, que FMC Argentina siempre ha sido una de las mejores ligas del mundo, ha tenido un claro downgrade, una clara rebaja en su nivel, en su espectáculo, con la lista que ha quedado. Así que vamos a ver qué ha dicho Papu, vamos allá, perdonen, a ver, lo leo, dice la bestia del hardcore, que como bien sabéis ya no estará en la liga, dice, sin dudas participé de las mejores ligas que se hicieron en Argentina, supongo que habrá un macromotivo para la toma de esta decisión, pero a nivel espectáculo no entiendo qué carajos hicieron con la FMC Argentina. Puedo entender a Papu, evidentemente el downgrade de la liga, la hostia que le han dado a la liga hablando en plata, ha sido brutal, y evidentemente pues... Claro, para un argentino, es que ese es el punto, para un argentino que está acostumbrado a tener una de las mejores ligas del mundo, porque Argentina siempre ha sido de las mejores ligas del mundo, a veces una, dos, tres, la primera, la segunda, la tercera posición, es un golpe tremendo. Los chilenos, pues el año pasado ya su liga no funcionó muy bien, y este año pues la liga tampoco pinta muy bien de primeras, y por tanto el golpe no duele tanto, duele más lo del menor, de que no vaya a tener la posibilidad de estar en Argentina, en Chile quiero decir, pero yo puedo entender a Papu, y sí que el golpe que le dan a FMC Argentina es brutal, y para mí, ya lo he dicho, que del top 7, para mí se queda en top 5 la liga 5, y yo jamás, previo temporada había puesto a Argentina en la quinta liga que más me hypea. Bueno, hay mucha, es una liga muy joven, que no tiene muchos freestylers contrastados, a decir verdad, y que la han desarmado, yo entiendo el tuit de Papu porque la han desarmado, le han quitado a Mecha, que se ha ido a España, Papu se ha ido, Stuart, es que le han quitado a Stuart también, que dices, ¿qué decíamos? Va, bueno, Argentina, no le harán tanto, le van a dejar Stuart, le han quitado a Stuart, le han quitado a Klan, entiendo que tantos golpes de una, qué muy duro para soportar para una liga que durante tantos años ha sido de las mejores ligas del mundo, realmente la han desarmado, han desarmado a FMC Argentina. Así que nada, este es el tuit de Papu, un abrazo.